¡Espera! ¡Espera, chaval! Ya no soy tan joven y me canso. No eras tan mayor para esa camarera de Lima, ¿verdad? Bueno, eso es diferente. Aunque tengo que admitir que es igual de otra. Bueno, viejo, aguanta. Ya casi hemos llegado. ¿Sabes? Eso me recuerda. ¿Te he contado alguna vez cuando empeñé una talla falsa del siglo XVI a Pablo Escobar? Hay un movimiento riesgo. No puedo salir de un buen tallar. ¿Me estás escuchando? Cada una de las palabras. ¿Para qué hagas caso? ¿De verdad piensas que Francis Drake llevó hasta aquí, eh? Estamos lejísimos de Inglaterra. ¿Qué? ¿Bien? No lo entiendo Según esto, estamos justo en el sitio Quizá no estés leyendo bien ese cacharro, déjame ver No, este es el lugar Aquí no hay nada, Nate Otro callejón sin salida Calma, Sully Relájate Echemos un vistazo Esto es como que un camello pase por el ojo de una aguja Ahora está más claro No, es más antiguo Unos dos mil años más ¿Encuentras algo? Todavía nada Ten cuidado ahí arriba ¡Eh! Hay algo extraño en la tierra de allí abajo Suena hueco Tenemos que encontrar un modo de traspasarlo ¡Ah! 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 ¡Buen trabajo, chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Qué sitio tan acogedor, ¿eh? No es lo que esperabas, ¿eh? Sí. ¿Dónde está el maldito oro? Ah, este sitio lo limpiaron hace siglos. No fueron piratas ingleses. No, no fue Drake. Mira esto. Parece que los españoles llegaron antes que él. ¿Qué pasa, Sully? Nate, no estoy buscando un trozo de lata. Estoy de deudas hasta las cejas. Cantaba con esto. Demasiadas juergas que pagar en Lima, ¿eh? Eso y... bueno, he tenido algunos reveses comerciales. Ya, siempre te he dicho que te alejes de los chicos malos. ¿Y de las chicas malas? Sí, mira quién habla. ¿Qué quieres decir con eso? Esa reportera. He visto cómo la miras. ¿Helena? Por favor. Perdí toda oportunidad cuando la dejamos tirada en ese muelle. Ja, ja, ja. Chaval, en el amor y en la guerra todo vale. ¿Y qué pasa si no sabes distinguir? Entonces, amigo, estás en un lío. Seguro que esos españoles desharon mucha basura. Con cuidado. Hay una buena caída. ¿En serio? Hay que encontrar un modo de pasar. Con eso valdrá. Con eso valdrá. Conoció. ¿Qué pasa? No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo iré por aquí! Vale, esto parece seguro. ¡Vale ahí! ¡Ahora! ¡No, no, no, no! ¡Lo conseguí! ¡Estoy bien! Parece que vamos a dar a algún sitio. Más nos vale que sea allá. Tío. Debieron construir el templo alrededor de esto. ¿Alrededor de qué? Una estatua. ¡Una estatua de oro! Una inmensa estatua de oro. Y mira aquí. Esta gente... ...está adorando esa cosa. Al menos, creo que es gente. Sully... ¡Claro! ¡El dorado! ¡El hombre de oro! Sully no era una ciudad de oro. ¡Era esto! ¡Un ídolo de oro! Tío... ¿Te imaginas lo que valdría esa cosa ahora? Mira esto. Huellas. Apuesto a que los españoles lo arrastraron sobre troncos cortados. Creo que llegamos 400 años tarde a la fiesta. ¿El rastro está frío? Eso parece. ¡Qué putada! A menos que... ¿A menos que qué? Vamos a seguir las huellas. con Arturo de oro. ¡No! 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 Los españoles debieron de idear un atajo para sacar el tesoro. Estupendo. ¿Y ahora qué? Espera, Zully, ¿oyes eso? Esto sí que no se ve todos los días. Dios mío. Que me maten. Debió de subir por el río en una inundación y se quedó encallado. Vamos a echar un vistazo, ¿eh? No, espera, espera, espera. Aquí hay algo chungo. ¿Chungo? ¿Te comportas como si nunca hubieras visto un submarino alemán en mitad de la jungla? Va en serio, Nate. Te diré qué hacer. Tú quédate aquí. Yo iré solo a comprobarlo. Te llamaré si me topo con algún nazi, ¿eh? Sí, claro. Allá tú. Espera, espera. Suéltame esto, ¿vale? Vale. Parece que tendré que hacerlo por las malas.